Al conmemorar el 152 aniversario de uno de los acontecimientos más dignos que ha escrito el pueblo de México, lejos de convertirse en rutina, nos acerca a la comprensión de la grandeza de sacrificio en aras de un ideal y de un deber como la patria. ...los que se nos presentan y vencer las fuerzas que se nos oponen. Presente tenemos, en esta lucha de todos, que deben prevalecer los valores de la mente sobre los impulsos del instinto. El esfuerzo del patriota debe persistir en su tarea, no obstante el medio impuro que se le opone. Soldados del Servicio Militar Nacional, clase 1995, anticipados y remisos. ¡Sí, protesto! Los jóvenes de hoy somos el resultado del trabajo de los ideales de generaciones anteriores. Hemos recibido con satisfacción el legado de todos ellos, pero no olvidemos que nada está terminado y que hoy afrontamos retos también difíciles. Hoy, hace 152 años, sucedió uno de los episodios más memorables y valerosos de nuestra historia nacional, la Batalla de Puebla. Ejemplo permanente y gran inspiración para afrontar los retos de nuestro tiempo. ¡Sí, protesto! 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 ¡Gracias!